El IBEX 35 se frena este martes, pero sin perder de vista los máximos anuales. En el plano empresarial, Solaria ha seguido siendo protagonista. Tras dar a conocer sus resultados trimestrales, hoy ha comunicado que el Consejo de Estado Italiano ha estimado su reclamación en cuanto al reconocimiento para su planta de Serramana de su tarifa original. Esto supone un ingreso de 10 millones de euros. Repsol también ha sido noticia, y es que se ha publicado que la petrolera está buscando socio para un proyecto solar de 600 millones en Estados Unidos. Además, Berenberg ha reiterado su consejo de comprar sobre acción a energía con un precio objetivo de 26,50 euros. En cuanto a la agenda macro, este martes ha estado bastante vacía de referencias clave. Lo más relevante para el mercado llegará el jueves y el viernes. El jueves se publica el PIB de Estados Unidos del primer trimestre. Ese día se conoce en España el IPC de mayo y en la eurozona la tasa de desempleo de abril. El viernes también será importante, ya que se anuncian los PMI de China de mayo, el IPC de la eurozona del mismo mes y el PCE de abril de Estados Unidos. Y todo ello a la espera de que el próximo jueves el Banco Central Europeo decida sobre los tipos y lleve a cabo su primer recorte en mucho tiempo, que será de 25 puntos básicos.